Continuamos camino, continuamos en el corazón de la feria más importante de turismo del mundo. Seguimos recorriendo Fitur 2021, nueve horas en directo, teniendo a los grandes protagonistas del sector turístico, a los grandes líderes, pero sobre todo, como nos gusta contar aquí en Miradas Viajeras, a personas. Personas que van construyendo los destinos, personas que nos van ilusionando con sus historias, personas que han trabajado muy duro, implicados, comprometidos con el sector y sobre todo aportando su granito de arena para la recuperación del gran motor de la economía en España, para este sector que tanto nos emociona, que tanto nos gusta, que tantas emociones nos genera todos los días. Seguimos descubriendo algunos de los rincones de estos cinco continentes que tienen que estar en la agenda de cualquier viajero que se aprecie. Seguimos descubriendo esos rinconcitos del mundo en los que contar historias, en los que contar leyendas, pero sobre todo en los que emocionarnos, en los que sentir intensamente, en los que suspirar, en los que los momentos y los instantes cobran fuerza en esos lugares donde pasear despacio, poco a poco, intensamente, hacen que el alma coja fuerza, hacen que nos hagan vivir y vivir de verdad. Intensamente, cuando todo esto termine, volveremos a viajar y uno de los imprescindibles es Cantabria, una tierra que, como sabéis, me encanta, me vuelve loco, me enamora y una tierra a la que vuelvo siempre, a la que regreso siempre, cualquier día del año, cualquier época del año en la que la luz es diferente, en la que sus pueblecitos, sus parajes naturales, su mar, su arquitectura, su patrimonio, su gastronomía, su folclore, pero sobre todo sus gentes, que hacen sentir protagonista de una película que hoy queremos contar aquí, que hoy queremos contar con su directora general de turismo. Para esos más de cuatro millones y medio de telespectadores de Movistar, para todos los telespectadores de negocios televisión de miradas viajeras, hoy viajamos con la directora general de turismo de Cantabria. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Otro denominador común, la estáis viendo, ¿verdad? Sonrisas, esas sonrisas tan bonitas, tan mágicas de todos los personajes que están pasando con nosotros, de los líderes, de los protagonistas, que nos trasladan emoción, que nos trasladan, sobre todo, ilusión. Muchas gracias. Una ilusión tremenda por seguir viviendo, por seguir apostando, por seguir trabajando por el sector turístico y, en este caso, por poner en valor un pedacito de tierra extraordinario, mágico, precioso. Es maravilloso, infinito, en recursos, en naturaleza, en espacios libres, en espacios al aire libre, que es lo que queremos vender sin masificación, sin aglomeración. Una tierra rica desde todos los puntos de vista. Tenemos riqueza desde el punto de vista del sol y playa, con unas playas extensísimas en nuestros 220 kilómetros de costa y más de 80 playas, en el turismo de naturaleza, en el turismo interior, en el turismo rural, en el turismo activo, experiencial, deportivo. Esto simplemente es, como decimos, Cantabria infinita, que lo que queremos es, tenemos, por supuesto, mucho turista fiel que nos visita año tras año y al que podemos seguir ofreciéndoles nuevos recursos y nuevos atractivos, porque Cantabria sorprende día a día, hasta los propios cántabros, y seguir, por supuesto, conseguir la fidelización del turista que nos visitó por primera vez en el 2020 y, sin duda, seguir captando turismo nacional en primer lugar y, después, internacional, por supuesto, y en eso estamos trabajando incesantemente. Marta Barca es la directora general de turismo de Cantabria y, como bien dice, porque puede parecer un eslogan, puede parecer una marca, puede parecer que, como directora general, claro, dice Cantabria infinita. Pero es que es cierto, Cantabria es infinita y Cantabria es infinita porque, tanto cuando despiertas, como te acuestas, has vivido emociones y has vivido historias increíbles. Es una comunidad autónoma para comérsela, para bebérsela. Pero, además, poco a poco, despacio, no queremos que descubras Cantabria una sola vez y deprisa, no. Queremos que vengas muchas veces porque, os aseguro, que tanto en el deporte, como en la cultura, como en sus playas, sol y playa, como en su gastronomía, como sus pueblecitos, como sus parajes naturales, tienen un sabor especial y hay que descubrirlos despacito, poco a poco, en calma, ¿no? Es que es infinita desde todos los puntos de vista. Para contaros una anécdota, a la hora de decidir el consejero, las ideas que traíamos principales para Fitur, es que tenemos tantísimo que ofrecer que nos parece difícil elegir. Entonces, sí que tenemos dos grandes ideas que hemos traído a Fitur, que es todo el tema de la caminería, rutas, sendas, que ya sabéis que tenemos dos caminos declarados patrimonio de la humanidad, el camino del norte y el camino levaniego, pero también diez cuevas patrimonio de la humanidad. Es que, bueno, pues además de la caminería y de esas rutas, sendas que van dejando la huella del hombre a lo largo de la historia, hemos traído la idea en la que queremos hacer mucho hincapié, que es que el verano en Cantabria no es junio, julio y agosto, sino que tendemos a desestacionalizar y que el verano llega hasta septiembre, octubre, meses con una temperatura muy buena, con menos visitante y que queremos potenciar al máximo para que el verano en Cantabria sea de junio a octubre, por lo menos, si se puede. Cantabria es una región absolutamente segura. Ha trabajado muy bien las normas, ha trabajado muy bien la salud y, por lo tanto, es uno de sus grandes referentes y uno de los lugares a los que, sin duda ninguna, hay que agendarse para viajar a partir de estos momentos, cuando recuperamos el sector, cuando podemos volver a viajar. Pero es que, además, como bien está diciendo la directora, la consejera de turismo, la directora de turismo, la directora general de turismo, Marta Barca, es un lugar al que poder ir los 365 días del año. Ella nos contaba una anécdota, nos contaba una historia, ahora te cuento yo otra. A mí me encanta viajar a Cantabria en cualquier día, escaparme, coger el coche y marchar, y estar allí, pasearla, los pueblecitos, recorrer los kilómetros que tenéis entre aldeas, el parar en los miradores, el oler, el sentir, el suspirar, ¿no? Esos son instantes los que van haciendo que una experiencia en esta tierra mágica, maravillosa, haga que te sientas especial y que la ames, la quieras y digas, Dios, Cantabria, pero qué bonita, pero qué bonita eres. En Fitur, ¿dónde estáis? Estamos aquí, muy cerquita vuestro, en el pabellón 9, perdón, y nos ha sorprendido porque la gente ha venido a felicitarnos por ese nuevo formato por el que hemos apostado, digital, con mucha pantalla táctil, mucho video temático y con la posibilidad de que cada visitante se descargue lo que elija en las pantallas en un código QR y lo pueda trasladar a su ordenador portátil o lo que sea, les ha encantado, les ha encantado también el eslogan que llevamos de Más por descubrir, Cantabria, Más por descubrir, porque, como te he dicho al principio, es una tierra que sorprende día a día, es preciosa, es que es todo pura naturaleza y sí que has dado un punto clave que es que somos un turismo, ofrecemos un turismo seguro, sin perjuicio de que, por supuesto, seamos un turismo sostenible de naturaleza, turismo rural, es un turismo seguro y de calidad, que es por lo que seguimos trabajando y en la línea que tenemos que seguir. Cantabria tiene mucho por descubrir, efectivamente es más por descubrir. Estamos hablando con la directora general de turismo de Cantabria, a la que le voy a ceder esa cámara y a la que me gustaría que trasladaras un sueño, un mensaje a todos los espectadores. Pues nada, simplemente deciros que os esperamos con los brazos abiertos, no solo en temporada estival, como os hemos dicho en la entrevista, sino también en los meses de septiembre, octubre, es una tierra rica en todos los aspectos, cercana, pero con proximidad ya no solo geográfica, porque tenemos poco a extensión de terreno y enseguida puedes estar bien esquiando, bien en la playa de norte a sur, de este a oeste, recorrerla de manera muy rápida en un solo día. Lo que queremos es esperaros y que visitéis Cantabria, si no lo habéis hecho hasta ahora, si lo estáis haciendo, que sigáis haciéndolo, por supuesto, pero que descubráis esta Cantabria infinita con multitud de recursos, de productos y deciros, obviamente, que trabajamos porque el turismo en Cantabria sea seguro, sostenible, de naturaleza y que os esperamos ya. Gracias. Hace un momentito te he cambiado el cargo, ahora te voy a decir que te olvides de todos los cargos y como mujer, como persona, un secreto, un lugar especial para ti de Cantabria. Sé que representas a todo, pero un lugar, por ejemplo, para enamorarse. Para enamorarse, sin duda, tengo que ir a donde vivo, que es Santillana del Mar. Es muy, muy, muy especial. Que ni es Santa, ni es Llana, ni tiene mar, la Villa de las Tres Mentiras, pero que es espectacular. Es espectacular. Esas calles empedradas. Pero no podría solo, vivo ahí, al lado, en Vispieres, pero es que es maravilloso deciros Santander, comillas, San Vicente, es que Castro, Líbana, es que tenemos tanto que decir, los Valles Pasiegos, tenemos tanto, tanto, tanto que ofrecer que no puedo decantarme. Un lugar para ir con niños. Sin duda, Cabárceno, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, las Cuevas del Soplao. Es que tienes tanto a lo que poder visitar. Por eso te decía que es que siempre hay algo que puedes descubrir, que te va a encandilar, para decir, voy a volver, pero a pernoctar, a visitar Cantabria durante más días, para hacer distintas rutas y seguir conociéndola, porque es una tierra maravillosa. Y, bueno, que es que os esperamos con los brazos abiertos. Un lugar para ir con nuestros mayores. Con nuestros mayores. Sin duda, tenemos el turismo de los balnearios, el turismo de las cuevas, el turismo cultural, que tanto se demanda. Tenemos mucha ruta que pueden hacer cortita, pero maravillosa, en cuanto a visitar todo lo que a ellos más les apetezca. Y sin duda, ¿por qué no? También nuestras instalaciones de Cantur o el Soplao, como te he dicho bien, tenemos cosas infinitas, la verdad. Es cultura, es arquitectura, es patrimonio, es gastronomía, es folclore. También son fiestas, pero sobre todo son personas, personas que te hacen maravilloso un destino, que te conquista desde que llegas y que te hace volver. Te hace repetir, siempre te encandila y lo llevarás siempre, absolutamente siempre grabado en el alma. Os lo aseguro que a mí me pasó, me enamoró, me conquistó y siempre vuelvo. Todos los años, en alguna ocasión, estoy en Cantabria y disfruto de los cántabros, pero sobre todo disfruto de las sorpresas que te guardan mil y una propuestas en mil y un rincones que parece que ya los conoces todos, pero que ese mismo, en un día del año cualquiera, en una época del año cualquiera, siempre ofrece una imagen diferente, una historia diferente de la que tú vas a ser siempre protagonista. Hemos viajado a Cantabria, uno de los grandes imprescindibles en ese libro de viajes y de relatos que venimos conformando, que venimos escribiendo desde el miércoles, nueve horas en directo, diarias, aquí, en Movistar Televisión, en el corazón de IFEMA, en FITUR, en la feria de turismo más importante del mundo, descubriendo esos lugares que son imprescindibles para el viajero y que, a partir de ahora mismo, tienes que empezar a agendar para volver a vivir y recuperar la ilusión. Estamos con los grandes líderes del sector turístico, con los grandes protagonistas, y una de ellas era Marta Barca, la directora general de Cantabria. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Unos segundos para daros unos consejos y enseguida volvemos. Nos vamos acercando a las 11 de la mañana, pero todavía tenemos muchas cosas más que contaros. Volvemos enseguida, aquí, en Movistar Plus, en Negocios Televisión, Miradas Viajeras.